Música Muy buenas a todos chavales Y bienvenidos una vez más a mi canal Un nuevo video y como veis estamos con DJ Colombia Estamos con Digi Sebas It's Jose de cámara Con Ale Sheila Un naciente estado en chino Vamos a ir hoy a Un pueblo abandonado Que es el más conocido Vamos a ir a un pueblo abandonado Fantasma Estaros atentos Estaros atentos chavales Porque este es un Momento bueno histórico Y va a ser brutal Así que chavales Vamos a ir a un pueblo fantasma Así que darle like, comentar, suscribiros Compartir, activar la campanita Muy majo el conductor Y eso que viene Yo que se tío Vamos por el video Venga Vale chavales Estamos aquí ya en el bus Vale Vamos a esperar que arranque Para llegar al pueblo Así que este video Reventarlo a likes Porque es un pueblo fantasma Estos van a cagar Vale Vale chavales Vale chavales Estamos aquí ya en el pueblo fantasma Este O sea Estos están cagados de miedo Vale Entonces Vamos a movernos un poco Para no estar siempre Por el mismo lado Así que chavales Grabaré un poquito Lo que viene siendo esto Para que veáis Cómo es Vale Así que Vamos allá Prueba ¿Cómo se va a abrir? Dale una patada Que no se abre Vete Espera cómo le salga a alguien ahí Tú si me abres ahí Vamos Que no se abre Pero ya vas a la otra puerta Oye oye He escuchado algo He escuchado algo Que no He escuchado lo que me ha hecho Asómate 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 Vamos Vamos para allá Para el otro lado Vale chavales Vamos a ir para allí Para allí Tú 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 Tira para allá Tira para allá Diablo Pero por ahí no Tonto Vamos al disco Tú 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 Mira que hay un pedazo Pedazo Mirilla Mira que hay cosas Espérate A ver Hay cosas Vale chavales Mirar Y aquí viven los niños ¡Mira chavales, que cague todo esto! ¡Mira! 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 Tengo una... Un ataque de ansiedad ¿Qué? ¡Fiblocka! No, Jose no, tío. ¡Pero por aquí es yo! ¡Cuidado, Colombia! ¡Uy, Colombia! ¡Ey! ¿Os estáis meando? ¡Yo sí! ¡Qué dices! ¡Mira ahí tú! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Vale, chavales. Ahora cuando se haga de noche va a ser peor porque ahora de noche van a aparecer cosas raras, ¿vale? Van a aparecer fantasmas, bueno, según se llama así el pueblo. El pueblo fantasma, así que... Chavales... Bueno, estos están cagados algunos. Seila, Seila está cagada, Alejandra también. Vale, ahí vemos a Colombia que está ahí arriba. Los que más huevos tenemos, Colombia, yo y Jose. Vale, así que, chavales, darle like, suscribiros para más, porque el siguiente pueblo abandonado es peor, ¿vale? Cuando las fotos... Y bueno, vamos allá. Chavales, se está haciendo de noche ya. O sea, se está haciendo de noche ya. ¿Vale? Atentos porque se viene una cosa. ¡Aló! ¿Qué tal? ¡Yo quiero! Vale, chavales, llega el momento ya porque ya se está haciendo de noche, ¿vale? Nosotros vamos... No, coño. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a asustar a estos, ¿vale? Como que crean que hay fantasmas, pero en verdad sí hay, ¿vale? Lo que piensan que ahora es muy pronto, ¿vale? Así que, chavales, como estoy diciendo, darle like. ¿A que sí, Colombia? Sí, un periódito. ¡Campanilla también! ¡Campanita! Y eso, chavales, así que vamos allá. Vale, chavales, aquí vemos esta puerta, ¿vale? Que, bueno, está... No sé si está... No sé si está dura o está blanda de un solo golpe romperla, ¿vale? A ver, verás, prueba, prueba, a ver. ¡Dios! ¡Pero menos podemos cubrirnos por esas ventanas o así cosas, ¿sabes? ¡Tú, porque tú eras tú haces parkour, cabrón! ¡Pero yo puedo ayudar con una mano y subir! ¡Guerra, ahora! Vale, chavales, estás ya de noche, ya. Estamos todavía con estos. Esto es... ¡Tú, tío, puto! Lo malo de España es que no tienes... Vale, mirad. Vale, chavales, como veis aquí, mirad esta cuerda que hay aquí puesta. Y ahí pone prohibido el paso porque es de caza, ¿vale? O sea, que aquí parece ser que ha habido algo. ¿Tú? Que como pase por aquí la poli y vea que hay alguien aquí y nos pegan un tiro, ¿qué? Porque esto, ¿no ves que esto es de caza? No, 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 no. ¿Tú te acuerdas donde dijo Camilo en las casas del fondo? Pues por ahí estamos. Vale, chavales, estos van a ir más para abajo. ¡Pues está lleno de piedras! ¡José! ¿Y si volvemos? ¿Eh? ¡Aquí ha habido pasos y este... no hace mucho! Aquí ha habido pasos, eh. Y no hace mucho porque si no no se marcaría. He llegado hasta aquí, mira. ¿Qué es esto? ¿C6 las pegas ahora o qué? No, pero yo lo he visto de... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos y para allá! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Estoy grabándolo? Sí. ¡La pierna! ¡Esto es tan ruido! Menos mal que tengo los guantes que los he traído. ¡Esto es tan ruido! ¡Tú! ¡Tú! Que hay como disparos de sangre ahí, eh. ¿Dónde? 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 ¿Has visto puntitos ahí que suelo? Pero vamos a ver los primeros, ¿sabes? Porque quizás... ¡Ah, vale! ¿Esto qué es? ¡Ah, coño! ¡Joder! ¿Has visto puntitos? Venga, le echamos vinito. ¡Ojo! Sí, claro, el río del Tajo. ¡Está copadísimo! ¡Había un río aquí! ¡Hostia! ¡Oye, oye, oye! ¡Espérate, espérate! ¡Vamos a poner la pinta! ¡Sí, sí, asqueo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Está increíble! ¡Esto parece que arranque! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, eh! ¡Tú, que no sé! Estamos... ¡Nos estamos alejando un huevo, eh! ¡Sí, claro! ¡Nos paró una putilla! ¡Que sí, coño! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Colombia, me voy a cagar en tu prima! ¡Me cago yo, tío! ¡Me cago yo! ¡Me cago yo! ¿Dónde? ¡Chavales, chavales! ¡Chavales, chavales! ¡Ahí luces! A la derecha tienes esa luz. ¿Eso es sensor? ¿Pero si es sensor de que? Vamos a ver. ¿Y ahí, aquí? Vale, no pise eso ya. Lo verde no lo pise porque puede estar bien como clave. Eh, mira, ahí hay una cuerda. ¡Hostia! ¡Tú, eso es una trampa! ¡Eso es una trampa! ¡Eso es una trampa, mira! ¡Tú, eso es una trampa, no me jodas! ¡Tira una piedra y la tiro ahí, a verlo! ¡Tírala ahí dentro! ¡No se ve nada! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No se ve nada! No, no se ve nada. No, no se ve nada. No, no se ve nada. No tira ahí una piedra a ver si pasa algo. Como encienda la luz de allí... ¡Tengo que saltas! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡Eso sí que es lo de trampa! ¡Vale, vale, vale! ¡Es una lata! ¡Pero quién sabe, coño! ¡Mejor mirar y pillarse de ti mismo que en esa etapa de mierda! ¡Claro! Aquí pasan cosas muy raras. No, hay que volver tío, hay que volver. ¿Cómo vas a volver? Sí, para la cadera. Hay que volver ahí otra vez. Vamos a intentar salir de aquí. Yo quiero volver a desambar. ¡Pero! ¡No intentamos volver con la chica! ¡Ah! ¡Cama huevo! ¡Qué desgraciado! ¡Joder! ¡Ah! ¡Tierra! 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 ¡Vamos a ver el túnel este tío! ¡El túnel de abajo! ¡Al túnel! ¡Se les vayan! ¡Al túnel! ¡Al túnel! ¡No! ¡Tú, pero... ¡Venga! He escuchado un ruido, ¿eh? ¿Hola? Sí, pero está lleno de barro. Te va a contestar el papi Gaby. Se jode. Miradlo allá delante, miradlo allá delante, tú. Es verdad, eso no estaba, ¿no? No, estaba en la luz. Hice ese entorrecero, el tractor. Yo me he cagado porque no era de ella antes. Tengo 100 euros y algo para mencionar esa parte de ahí. Sí, pero es que me he cagado con la piedra. Lanzo a la piedra y estoy saliendo corriendo. Estos son los que más. Coño, yo me he cagado, no estaba mirando. Vamos a decir que hemos escuchado cosas raras y que han lanzado una piedra ahí, tío. Chavales están aquí estos. ¡Vamos! Le tiramos una piedra desde aquí. Ok, hay luz ya. No, pero a esto... Había que ir por el otro lado, tío. Por detrás. No, pero es muy... Tienes que venir al coto de caza, madre. Sí, sí, sí. Hay un coto de caza privado y vamos a pasar por ahí. Sí, se escuchaban pasos. Y nos tiraron una piedra también. ¿Ves a ir a eso, no? Sí. Vamos a preguntarles qué pasa en este pueblo. Sí, pero porque hay luz es ahí, sí. Vamos, tira. No se ve nada. ¡Hola! ¡Eh! No somos negros, somos blancos. Chavales, vamos a pegar un grito ahora para asustar a estas, ¿vale? Así que a la de tres, todos, eh. Muy fuerte, eh. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Ah! Ahora es cuando dicen que... ¡Ah! ¡No! ¡Habéis visto a mí, Dios! ¡Chavales! ¡No votaste, tío! ¡No votaste! ¡No puedo! Ahora es cuando vienen por ahí. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tío, no, ¡corren! ¡Vamos, que vienen! ¡Aaah! ¡No, Tío, no, ¡corren! ¡Vamos, que vienen! ¡Vamos, que vienen! ¡Vamos, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y ahora cuando se han ido? ¡Joder puto! Vamos a irla... Vamos a irla... ¿Y qué vas a decirla? Estás preocupado... No, no, que a alguien, que se han cogido a dos A mí y acá a mí no se han cogido No, 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 a los otros O sea, a mí No han cogido a mí No, 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 no ¡Mógelo! ¡Que vienen! ¡No! ¡No griste! ¡Oye, oye! ¡Venid cagando leches para acá que nos han pillado a Sebas! ¡Correr! ¡A mirarme a los cielos! Pues no te... Pues vale, no te lo creas, pero ya tú ¡A correga, a correga! Se va ocurriendo ¡No, no, no, no! ¡Sebas! ¿Dónde estás, tío? ¡Sebas! 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 Chavales, no se ve absolutamente nada, ¿vale? ¡Este no aporte guía! ¡No se ve! ¡Este es el campo de fútbol que decía Sebas! ¡Este es el campo de fútbol que decía Sebas! ¡Este es el campo de fútbol que decía Sebas! ¡Sí! ¡Este es el campo de fútbol que decía Sebas! ¡No se vea! ¡Vamos a ver si hay otro! ¡Vale, chavales! ¡Mirad la portería! ¡Madre! ¡Maldita! Bienestar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.